Música Música Me nos paso, vamos de frente, de frente con ella Vamos a presentar a los marineros Venga, vamos Música 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 Vamos a presentar a los marineros, vale Música Vamos a presentar a los marineros Música Vamos a presentar a los marineros Y aquí, sabes que les adereza la ante un pelín Y aquí, los militares Que nos pongamos de frente con ella ¡Grade! Tú manda ellos con la marsala o que quieras Aderezala 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 Esa izquierda alante Música 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 ¡Viva! 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 esa la compañía y abandone, abandone, abandone a mover la hermana con camisa ahora vamo para la compañerita vamo la compañía vamo la compañía a ver y abandone ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle!